Es un foro que vamos a realizar hoy y le hemos titulado Certificación de competencias de los músicos en Colombia Este es un evento prácticamente novedoso en nuestro país Esto ya viene desde Antioquia, pero la mesa sectorial Que ahora se va a hablar de eso desde Bogotá, pues lo ha venido impulsando Y hemos querido socializar esta actividad Por iniciativa de los músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín Recuerden ustedes que SENA tiene dentro de sus responsabilidades institucionales Coordinar el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Sistema Nacional de Aprendizaje para el Trabajo Que es digamos uno de los grandes sistemas A partir de los cuales se estructura la acción del Estado En la parte de la formación, en la parte de la capacitación En este caso orientada al trabajo Por ejemplo, hay quienes dicen, hay que defender el folclor Hay quienes dicen, no, la música es universal Habría que defender las grandes formas Mozart, Chopin, etc. Y hay quienes dicen, no, el folclor La música es la música que circule por medios de comunicación En fin, hay miradas todas las que ustedes quieran El ejercicio que nosotros hacíamos era Pensemos en el sector, o en el campo en este caso De una manera lo más integral posible Lo más incluyente posible Es decir, que no quede por fuera una manifestación musical Porque quienes estábamos en la mesa en ese momento Pensemos que es que estas músicas no me gustan Si me parecen o no me parecen No, las músicas de los jóvenes son músicas de ruido Ni esos mechugos, no, esa... No, lejos de una, digamos, mirada ideologizada De las prácticas musicales Teníamos que hacer un esfuerzo por pensar el campo En todas sus dimensiones Incluso con músicas que estéticamente Podríamos discutir en algún caso La tarea y la meta de la mesa sectorial es Que todos quepamos allí Y es allí la misma dinámica de los sectores La que va a decir por dónde la mesa de música se va Es la misma dinámica Por ejemplo, si los roqueros no les interesa Pues seguramente no hay normas de competencia Que favorezcan a los roqueros Pero si a los músicos percusionistas De las músicas caribeñas les interesa Pues seguramente habrá normas de competencia ¿Me explico? Es decir, en la medida en que el mismo sector O los subsectores se interesen La mesa se expresará El interés de quienes están allí Construyendo, proponiendo, etc. Entonces, el primer documento Que se construyó Y que es un documento en proceso Y siempre será en proceso Fue el mapa funcional Mapa funcional de la música Lo que quiere decir es, por ejemplo Dejamos por fuera algunas cosas ¿Cómo se explica un intérprete sin un creador? Sin un compositor Entonces, componer Arreglar Orquestar Bueno, pero ¿y con qué instrumentos? Pues con los que hacen los luthiers Que es la creación, fabricación, mantenimiento Reparación de instrumentos Bueno, pero yo tengo mi grupo Y sí, yo toco Pero ¿quién me vende a mí? Ah, los managers, los bookies Los promotores Los stories culturales, musicales Pero ¿quién? Los que graban Los que producen Los que financian Los productores En fin, miren que La dimensión del campo es grandísima Grandísima Ese mapa funcional Ustedes lo pueden consultar En la página del SENA Que es www.sena.edu.co El SENA Contrató a un especialista Un estudioso mejor Que hizo un estudio De la caracterización Del oficio musical En tres ciudades En particular Cádime de Jimbo, Cotá Y propusimos en su momento Que se incluyeran algunas Otras Ciudades intermedias O poblaciones Que le dieran También al estudio Un matiz No solamente De las grandes ciudades Una cosa es Cómo opera El mariachi O el músico De orquesta En una ciudad Como estas Y otra cosa es Cómo se gana la vida Un músico En una población Como la Ceja Antioquia Por si tal un caso ¿De acuerdo? O en la Bateca Santander del Norte Se lograron Hacer algunos estudios Con encuestas De músicos De esas localidades Y el estudio De caracterización Que también está Que también podemos consultar Y que también podemos Seguramente Al que podemos acceder Define Algunas de las prácticas Da algunos datos Y encuestó A diferentes músicos De orquestas Sinfónicas De mariachis De tribos De estudiantinas En fin Para preguntarles Bueno, cómo Devengan su sustento Cómo se gana la vida ¿Puede subsistir Tocando música? ¿O tiene que complementar Su actividad Con otras acciones Con otros oficios Con otros desempeños? Y ese estudio Arrojó unas líneas Que nos parece interesante Tener en cuenta Para lo que es El sector Esa fue la segunda tarea Y la tercera tarea Que es la que nos tienen Convocados hoy aquí Y sobre la cual vamos a hablar Ahora Mildred Nos va a hacer una exposición Digamos técnica De qué consiste Una norma De competencia laboral Fue El que La mesa Si bien es nacional Tiene su secretaría técnica En Antioquia En Medellín Pero se constituyen Equipos técnicos Y mesas Regionales En la medida En que los músicos Requieran La mesa sectorial Es voluntaria Es decir Quienes hemos querido Estar allí Estamos Porque Nos interesa Por una u otra razón Que Los sectores Que representamos O de los que hacemos parque De los que hacemos parque Tengamos la posibilidad De Mejorar De buscar Nuevas alternativas Nuevos espacios Nuevas maneras de hacer En fin En ese orden de ideas Las mesas Se constituyeron En Bogotá Como un Equipo técnico Pero también Hay mesas En Villavicencio Valle del Parque Ibagué Entiendo Armenia Bucaramanga Y hoy Ya propuso Unas primeras normas De competencia Que fueron Las de Instrumentos De cuerda pulsada Cuerda frotada Vientos Maderas Y se comenzó A validar En otros En otras ciudades Esas normas Como lo vamos a ver ahora Que es una norma Bueno Digamos Las maneras De enunciar Que se debe hacer Cuáles son los elementos Que las componen O sea Que las componen Cómo se debe Evidenciar Que alguien Es competente En tocar Timbre Por ejemplo En tocar Percusión O en cantar Música popular O música límica ¿Qué hacen? ¿Qué elementos O qué componentes Evidencian Que alguien Es competente O aún no lo es? Las normas Entonces Se comenzaron A validar Y algunas De las normas Que hoy vamos A comentar Fueron Creadas Por equipos Técnicos En Bogotá Pero también En otras ciudades Y se está En este proceso En este momento Hay 10 normas De competencia Aprobadas Pero recientemente Medellín propuso 8 normas De competencia Que tienen que ver Con la grabación Edición Grabación Instalación Masterización Mezcla Todo lo que tiene que ver Con los estudios De grabación Y un equipo De algunos de nosotros Estuvimos trabajando En la verificación De esas normas Ya habían hecho más Pero también Los músicos De Valledupar Propusieron La norma De composición De canciones Y también Estuvimos trabajando En eso Nosotros validando Lo que ellos proponen ¿Qué es validar? Decir Hombre Aquí nos parece Que falta eso Esto no es muy coherente Aquí debería estar Esto aquí ¿Para qué razón? Para que Después se vivan Los técnicos del SENA A Pereira A que validaran En Pereira Y esas validaciones Van a sacar Una norma nacional Que se aprueba En las asambleas Nacionales De la Mesa de Música Miren lo interesante Es una construcción Colectiva De vocación Nacional Y pensando En el sector De los músicos En Colombia Por supuesto Se pensarán Articulaciones Con otros países Etcétera Pero en principio Que la norma Acoja Las diversas realidades Musicales En el país Con eso Les estoy diciendo Entonces Que esas tres Grandes acciones Mapa funcional Estudio de caracterización Del sector Y normas De competencia Laboral Bogotá Propuso En la asamblea Pasada En diciembre pasado Que Que Bogotá Quedara incluida Dentro de las ciudades Que van a evaluar Y certificar Músicos En alguna De las normas De las diez Se decidió Que unas Las trabajaran En el Llan Otras en Valle de Upar Otras en Medellín Otras en Bogotá